¡Hola! Me llamo Selena y soy estudiante del IES Districte Marítim de Valencia y yo os voy a enseñar unos ejercicios para mejorar vuestra técnica de carrera. ¡Allá vamos! So come on, come on, come on, let's get physical. Light sound, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on, let's get physical. Pues nada, ahí tenéis mi vídeo y espero que os haya gustado. Mucho ánimo a todos, que sigáis haciendo deporte y que juntos saldremos de esta. Un besito muy grande. ¡Chao! Un besito muy grande.